Integral de x elevado a n es x elevado a n más 1 partido de n más 1 Por ejemplo, la integral de x cuadrado es x cubo partido 3 ¿Te lo crees o no? La integral es lo contrario de la derivada O sea que si yo derivo esto Si yo derivo x cubo partido 3 ¿Qué me queda? Esto sería un tercio por x cubo que sería un tercio por 3x cuadrado que es x cuadrado ¿Cómo te ha quedado? Fría ¿Qué? La integral es lo contrario de la derivada He integrado esto aplicando esta fórmula n es 2, 2 más 1 es 3 y abajo 3 Y ahora he derivado esto para que te de cuenta de que efectivamente da esto al derivado O sea que efectivamente es la integral Como el pan ¿Te ha quedado con el cuento, no? Chupado Integral de k por x elevado a n Los números salen fuera Entonces diría k por x elevado a n más 1 Partido de n más 1 Se acabó Tendría que poner más k ¿Vale? Verdad ella Más c Es que más k me suena mejor Por ejemplo Integral de 4 No 5x cubo Cuando tú haces una integral El número lo puedes sacar fuera Esto sería 5 por x cuarta Partido de 4 Está aquí bien, ¿no? Fácil Si haces la derivada de esa Te va a dar esto Trust me I'm an engineer Ahora le puedo usar esta fórmula Para integrar una raíz también Por ejemplo Integral de raíz de x Yo soy un fan de la fracción en el numerador Digo en el exponente Así que pongo esto Y esto sería x elevado a 3 medios Partido de 3 medios Un medio más 1 es 3 medios Si lo quiere pone más bonito Te queda una cosa así ¿Ya? Y solo te queda una cosita La integral de f más e Es igual a la integral de f más la integral de g Es decir que tú puedes integrar un polinomio Integrando cada una de sus partes Pero antes debes hacer la integral de un número Por ejemplo, ¿cuál sería la integral de 5? ¿Sí? 5 sin rima ¿Cuál es la integral de 5? ¿Qué función al derivarla te da 5? ¿Qué función al derivarla te da 5? ¿Sí? Bueno Esto sería lo mismo que 5 por x elevado a 0, ¿no? Ahí está Pues a la integral de 5, 5x Esto sería x elevado a 0 Si yo aplico la fórmula que daría 5 por x elevado a 0 más 1 Que es 1 Partido 1 Si 5x Entonces la integral de esto sería La integral de x cuadrado Que es x cubo partido 3 Menos 3 por la integral de x Que es x cuadrado partido 2 Más 2 por x La integral de x Sí 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 Gracias.